Y por otro lado, 40 tour operadores internacionales se encuentran en El Salvador buscando espacios turísticos para sus mercados. El Ministerio de Turismo junto al sector privado inauguraron la tercera edición de la feria El Salvador Travel Market 2015, que busca ofrecer las diferentes opciones de turismo. Y hemos organizado una serie de pretours importantes que han visitado algunos destinos de nuestro país para que ellos lleven una idea bastante clara de lo que podemos ofrecer acá en El Salvador. Y este es uno de los grandes objetivos de esta tercera edición. Realmente para nosotros es muy importante el desarrollo de este tipo de actividades que nos acercan con empresarios de otros países que se encargan de vender el destino El Salvador. Agradecer también al Ministerio de Turismo por este esfuerzo que realmente permite que los mayoristas vengan a conocer las bondades, las bellezas que nuestro país tiene. El turismo gana día a día más atractivos en el visitante extranjero. Para muestra, en el 2009 el turismo generaba ingresos en la economía privada cercano a los 500 millones de dólares. Esa cifra ha subido en el 2015 a 1.100 millones. Es decir, aumentó un 120% en tan solo 6 años. Incluso, el ingreso de turistas para la época de Navidad y fin de año se espera que sea nuevamente al alza. Pero vamos a crecer sobre la temporada pasada, esperamos crecer por lo menos un 3 a un 4% sobre la temporada del año pasado. El Salvador se encuentra en la mira del turista salvadoreño, el compatriota que se encuentra en el exterior, pero también en aquellos que visitan el país, atraídos por la diversidad en su oferta. Dado que año con año se está diversificando, ofreciendo algo nuevo y consolidando lo existente. Acabamos de firmar siete convenios de turismo médico. El turismo médico es el turismo que más dinero da. Y creo que si logramos romper los paradigmas, esto va a ser un gran negocio para el país, para los médicos y los turoperadores. En esta dirección hay mucha gente que busca la parte odontológica y hemos comenzado muy bien la parte odontológica. Además también tenemos un proceso de transformación con un producto médico turístico que es las células madres. La expectativa del Ministerio de Turismo es concretar alrededor de 1.160 citas de negocios al menos durante El Salvador Travel Market 2015.